La cobertura de los Juegos Panamericanos Lima 2019 llega a ustedes gracias a Piscimanía Guatemala, con sus marcas líderes Scott, Libre y Giant. Malena Bike, la mejor pista de BMX de Centroamérica, kilómetro 23.5, ruta al Pacífico. Llegan las rondas finales para el BMX en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, este 9 de agosto se disputaron las pruebas decisivas para la modalidad de BMX en el circuito de Costa Verde San Miguel, el más alto nivel de competidores del continente reunidos en estos Panamericanos en busca de las anheladas medallas. Pero antes de irnos de lleno a las finales, vamos a repasar los cronos del Time Track, que se disputó el 8 de agosto, donde pudimos tener un adelanto de los favoritos al pódium. En la rama femenina, la colombiana Mariana Pajón marcaba con gran ventaja el mejor tiempo, un logro que para nadie resultó sorpresa, viniendo de la ganadora de dos medallas de oro en Juegos Olímpicos. El top 5 lo completaban Paola Reis de Brasil, Stephanie Hernández de Venezuela, Priscila Estebaus de Brasil y Drew Michelson de Canadá. Todas ellas en disputa por la medalla de plata y de bronce. La nacional Andrea González ocupó la casilla 13 cronometrando 46 segundos y 200 milésimas. Mientras que en el género masculino, también era Colombia quien marcaba el mejor tiempo con Diego Arboleda. Con muy poca diferencia le seguía Gonzalo Molina de Argentina, Alfredo Campo de Ecuador, el brasileño Anderson de Sousa y para cerrar el top 5, James Palmer de Canadá. Los 5 competidores con tiempos muy pegados, por lo que las medallas aún no se podían anticipar para nadie. El guatemalteco Sergio Marroquín marcaba 37 segundos con 439 milésimas y con esto se posicionaba en la casilla 21. Ahora sí, vamos entonces a las rondas finales, que arrancaban con los cuartos de final en el género masculino, disputándose 3 hits clasificatorios para semifinales. Una leve ovizna se venía sobre la pista dejando ver varias caídas desde los entrenos y durante los 3 hits disputados por el guatemalteco. Parecía que las condiciones de competencia no estaban a su favor. En el primer hit hacía una salida sin complicaciones, pero al entrar en el segundo peralte se ve afectado por la caída del peruano André Lacroix. Esto le quita por completo el ritmo, sin posibilidades de pelear por una mejor posición. Para el segundo hit se tenía una gran oportunidad de mejorar la clasificación general. Desde la salida Marroquín deja ver un excelente manejo sobre su bicicleta, se apodera de la cuarta posición y va en busca del tercer lugar. Pero en el tercer peralte la pista le hace una mala jugada y se lo lleva al suelo, a muy pocos metros de cruzar la meta. En el tercer hit el nacional se lanza por el todo o nada y haciendo un admirable esfuerzo logra quedarse con la quinta posición. Lastimosamente no consigue clasificar a semifinales y se coloca en el puesto 20 de la tabla general. La verdad es que quiero aprovechar el momento también para agradecer a la Federación Nacional de Ciclismo, a Comité Olímpico Guatemalteco por darme las herramientas y por darme la oportunidad de poder representar dignamente a mi país y poder darme el honor de poder asistir a mis primeros Juegos Panamericanos y poder ser quien abra la brecha dentro del bicicleta guatemalteco. Debo de reconocer también y quiero agradecer grandemente a Rafa Cárdenas de Malena Bike. La verdad es que muy contento porque el nivel que tiene esa pista es inclusive de los mejores que vamos a encontrar a nivel Latinoamérica y en Estados Unidos. Hemos tenido la oportunidad de conocer pistas inclusive esta y te puedo decir que Malena Bike está inclusive a muy buena altura compitiendo muy fuertemente con este tipo de pistas. Gracias a Rafa también, gracias a mi entrenador, a José David Cabrera. La verdad es que somos un equipo, igual con Arturo Gallosa, que él es mi preparador físico, que ellos han estado encima y encima, preparándome, dándome consejos, haciendo todo para que yo pueda estar en estos momentos aquí parado y con muy buen nivel. También no dejo también a mi familia, a mi esposa y algo muy especial, tal vez no de mejor manera, pero quiero honrar también la vida en el cielo de mi segunda madre, de Mari Mazariegos, mi suegra que falleció hace unos días. Le mando un gran beso al cielo, la verdad que todo esto se lo dedico a ella, a Dios, porque Dios me tiene también aquí. Y pues qué te digo, la verdad de que muy contento, la verdad, no me quedan palabras para poder decirte realmente lo que siento en estos momentos. Muy contento, triste a la vez, porque pues no puedo seguir en las clasificaciones, pero sé que lo di todo, no dejé nada guardado, todo lo di, así que nos vamos a seguir preparando para lo que viene. Por su parte, Andrea González se mete a semifinales, donde tuvo que enfrentarse a contrincantes con demasiado nivel. La nacional a su corta edad ha conseguido algo histórico al competir en Juegos Panamericanos, una participación nunca antes vista por Guatemala. Luego de tres hits disputados, Andrea González se ubicó en la casilla número 13 de la clasificación general. Los ganadores de las medallas fueron los siguientes. En el género femenino, Mariana Pajón ratifica su poderío y se hace con la medalla de oro. La plata fue para Brasil con Paola Reis y el bronce para Stephanie Hernández de Venezuela. Mientras que en la rama masculina, el favorito al oro, Diego Arboleda, sufre una aparatosa caída durante las semifinales y lamentablemente queda fuera de competencia. El oro se lo adjudicó el ecuatoriano Alfredo Campo, Anderson de Sousa se lleva la plata para Brasil y el bronce Federico Villegas de Argentina. Muy contenta de saber que fueron nuestros primeros Juegos Panamericanos. Tal vez no competí como quería por el tema de mi lesión en la mano, pero creo que para mis primeros Juegos Panamericanos y por toda competencia siempre se agarra un poco de experiencia para cada una. Creo que no corría el 100 y no fueron los resultados que yo esperaba, pero creo que muy contenta del hecho de estar aquí. Primero, gracias a todos los que me hayan ayudado después de mi caída a recuperarme, a poder cumplir mi sueño de correr. Federación, comité que siempre han estado ahí tras de mí preguntándome, han venido tras mi carrera apoyándome para poder llegar a estos Juegos. Mi entrenador Juegos, que siempre está ahí para mí, que siempre me apoya, a mi familia, que desde mi casa siempre está viéndome, mandándome sus ánimos. Y pues nada, a todos mis patrocinadores, a Fox Racing, que después de esa caída quebré mi casco en cuatro y pues rápidamente me ayudaron a conseguir otro. Y pues nada, a toda Guatemala, gracias. La cobertura de los Juegos Panamericanos Lima 2019 llega a ustedes gracias a Bicimanía Guatemala, con sus marcas líderes, Scott, Libs y Giant. Malena Bike, la mejor pista de BMX de Centroamérica, kilómetro 23.5, ruta al Pacífico.